¿Qué pasa con los impactos? Si en un futuro, pues de por sí el agua no es muy segura, no queremos que en un futuro sea mucho menos segura todavía el agua. Sí, mi niña, ella estuvo en la escuela Sequoia hace un par de años, cuando estaban haciendo fracking, que unos 300 o 400 pies del playground, pues casi de todos los días llegaba con dolor de cabeza y los fuertes olores de aceite, la flama que está a menos de una milla de distancia de la escuela. La agua no la podemos tomar. Entre más profundo se hacen los estudios, más contaminante está abajo. Y eso que viene dando a las norias que riegan nuestros jardines, que nos bañamos, que lavamos nuestros trastes, y lo tenemos, es el uso diario del agua. Mi nombre es Juan Flores, I'm a community organizer, y hoy estamos en Chafter, California, en la central valley de California. La food basket de la nación, en un cuarto de mille de este lugar, tenemos una flera, y en el sol, 24-7, todo el año. A veces la flora puede ser de 30 a 50 feet high, las emisiones de gas son muy malas. En este mismo valley, donde producimos mucha comida, producimos la calidad de la nación, la mejor calidad de la nación. También tenemos los niveles de estima en los niños. Que venga y que revise que estamos inundados de pozos petroleros, entre pistachos, que compró mucha gente, y a mucha, muy cara la libra. Y que venga y revise, que venga y revise que a donde quiera que él vaya, va a haber hoyos de petróleo que está contaminando el ambiente. Que venga a las escuelas a preguntarle a los niños, que es lo que más les asusta. Que no crea que, porque somos, en algunas veces, porque somos latinos, o porque no hablamos el idioma, él cree que nos vamos a quedar callados, pero pues para mí, yo pienso que no es un impedimento quedarme callado. Simplemente, pues, que sepa, y si él dice que no pasa nada, pues que venga aquí a la ciudad de Shaftes, le hacemos una invitación. Entonces, ellos no saben si el agua, ellos toman, se van a tomar agua. Pero, y después, ¿qué va a pasar con esos niños? Yo quisiera ver abogados, licenciados, un gobernador, como el que dice que no pasa nada. Pero si tiene su niñez enferma, ¿qué va a tener después? ¿De qué sirve tanto dinero? Si no va a haber más generaciones buenas. So, under the law, all these commercial farms, these fracking wells, and elementary school residential housing can all be zoned on the same parcel. There's no air monitoring, there's no water monitoring, and there's no notice to these private landowners. So, they can kind of operate completely at their own discretion. The fact that an elementary school has no setback limits is insane in comparison to other industrial processes. Even in the United States, conventional oil has stricter regulations. So, it's no coincidence that the 246 of 249 wells that have been disclosed since the start of 2014 and the start of SB4, California's only fracking regulation, are here in Kern County. Some of the highest rates of poverty in the United States are here in Kern County. The highest rates of air pollution. More people die of air pollution in the Central Valley than anywhere in the United States. And that's where people have a license to frack.